De repente una mañana todo vuelve a parecerse El sol empieza a rientar El tiempo no transcurría, la noche sucedía Solo era mi ciudad Ja, ja, de una, me vendría bien Je, je, abrazaré la almohada Ja, ja, de una, me vendría bien Je, je, de una Y sabes que el otro día vi que no dormías Es tan raro en realidad Parece que es imposible, un tanto increíble Es tan raro en realidad Ja, ja, de una, me vendría bien Je, je, abrazaré la almohada Ja, ja, de una, me vendría bien Je, je, de una De repente una mañana todo vuelve a parecerse El sol empieza a rientar El tiempo no transcurría, la noche sucedía Solo era mi ciudad Ja, ja, de una, me vendría bien Je, je, abrazaré la almohada Ja, ja, de una, me vendría bien Je, 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 de una Ja, ja, de una, me vendría bien No, 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 no... Gracias por ver el video.